El doctor William Crawford Gorgas ya era mundialmente famoso cuando el presidente Theodore Roosevelt lo nombró jefe de sanidad de la compañía constructora del canal. Roosevelt, al igual que Gorgas, estuvo en Cuba y conocía muy bien el peligro de las enfermedades tropicales. Después de un comienzo difícil, Gorgas recibió todo el apoyo que necesitaba y se puso a trabajar aplicando lo que había aprendido en La Habana. Se drenaron los pantanos, se fumigaron las aguas estancadas, se pavimentaron las calles, se cubrieron con mallas las ventanas y se suministró agua potable y alcantarillado en toda el área. Los panameños recuerdan a Gorgas como el eminente médico que liberó a Panamá de terribles enfermedades.